El 21 de septiembre recordamos al evangelista San Mateo, fiel compañero del Señor, un hombre noble, humilde, de gentil corazón y sobre todo un incansable apóstol que dio su vida por el anuncio del Evangelio. Dos de los cuatro evangelistas llaman a Mateo con el nombre de Leví, mientras que San Marco se refiere a él como el hijo de Alfeo. Esto ha hecho pensar que posiblemente Leví era su nombre original, pero luego de conocer al Señor cambió su nombre por Mateo, que significa don de Dios. Mateo, Galileo por nacimiento, tenía como profesión la de publicano recolector de impuestos para los romanos, cargo considerado por muchos infame para los judíos. Fue precisamente mientras trabajaba cuando Jesús se le acerca y le dice, ven. Mateo se levantó y lo siguió. Con Mateo constatamos cómo la vocación a la que hemos sido llamados desde antes de nacer tiene un peso esencial en nuestras vidas. Mateo no dudó, pese a que posiblemente estaba concentrado en su trabajo y no necesitaba saber mucho de su alrededor. No vaciló y al escuchar la llamada dijo, sí, aceptó sin preguntar. El ven del Señor fue un llamado para toda la eternidad. Mateo empezó a ser parte del grupo de apóstoles del Señor. Incluso se convirtió en uno de los evangelistas, al escribir su evangelio en lengua aramea para mayor comprensión de los judíos convertidos. Su trabajo apostólico lo llevó a recorrer las tierras de Judea y las naciones del oriente. La iglesia lo venera como mártir pese a que no hay datos exactos sobre el modo, la fecha o el lugar de su muerte. Hoy día de San Mateo, pidamos a este santo apóstol para que como él nosotros podamos responder con prontitud al llamado que el Señor nos hace. En el evangelio este pasaje se conoce como la vocación de Mateo para mostrarnos con claridad que el apóstol no dijo sí sin razón alguna, dijo sí a su vocación, al llamado que el Señor le había hecho. No se dejó obstaculizar por los medios o por el que dirán, sin preguntar y totalmente confiado en quien lo llamó, se levantó y lo siguió.